¡Oh, Dios, que ha acalcido! Liturgia de las Horas Oración de la Tarde Tercer Domingo de Cuaresma Primeras Vísperas Tercera Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Igno Insigne Defensor de nuestra causa Señor y Salvador del pueblo humano Acoge nuestras súplicas humildes Perdona nuestras culpas y pecados El día con sus gozos y sus penas Pasó dejando huellas en el alma Igual que nuestros pies en su camino Dejaron en el polvo sus pisadas No dejes de mirarnos en la noche Dormida nuestra vida en su regazo Vigila el campamento de los hombres Camino de tu reino ya cercano Ahuyenta de tu pueblo la zozobra Sé nube luminosa en el desierto Sé fuerza recobrada en el descanso Mañana y horizonte siempre abierto Bendice Padre Santo La tarea del pueblo caminante en la promesa Llegados a Emaús, tu Hijo amado Nos parta el pan y el vino de la cena Amén Salmo 112 Antífona Conviértanse y crean la buena noticia Dice el Señor Alaben siervos del Señor Alaben el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre De la salida del sol hasta su ocaso Alabado sea el nombre del Señor El Señor se eleva sobre todos los pueblos Su gloria sobre los cielos Quien como el Señor Dios nuestro Que se eleva en su trono Y se abaja para mirar al cielo y a la tierra Levanta del polvo al desvalido Alza de la basura al pobre Para sentarlo con los príncipes Los príncipes de su pueblo A la estéril le da un puesto en la casa Como madre feliz de hijos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Conviértanse y crean la buena noticia Dice el Señor Salmo 115 Antífona Te ofreceré un sacrificio de alabanza Invocando tu nombre Señor Tenía fe aun cuando dije Qué desgraciado soy Yo decía en mi apuro Los hombres son unos mentirosos ¿Cómo pagaré al Señor Todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación Invocando su nombre Cumpliré al Señor mis votos En presencia de todo el pueblo Vale mucho a los ojos del Señor La vida de sus fieles Señor Yo soy tu siervo Siervo tuyo Hijo de tu esclava Rompiste mis cadenas Te ofreceré un sacrificio de alabanza Invocando tu nombre Señor Cumpliré al Señor mis votos En presencia de todo el pueblo En el atrio de la casa del Señor En medio de ti Jerusalén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Te ofreceré un sacrificio de alabanza Invocando tu nombre Señor Cántico de Filipenses Antífona Nadie me quita la vida Yo mismo la entrego de mi propia voluntad Para volverla a tomar Cristo A pesar de su condición divina No hizo alarde de su categoría de Dios Al contrario Se anonadó a sí mismo Y tomó la condición de esclavo Pasando por uno de tantos Y así Actuando como un hombre cualquiera Se rebajó hasta someterse Incluso a la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios Lo levantó sobre todo Y le concedió El nombre Sobre todo nombre De modo que Al nombre de Jesús Toda rodilla se doble En el cielo En la tierra En el abismo Y toda lengua proclame Jesucristo es Señor Para gloria De Dios Padre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nadie me quita la vida Yo mismo la entrego De mi propia voluntad Para volverla a tomar Lectura breve Los exhortamos A que den pruebas De no haber recibido en vano La gracia de Dios Pues dice él En la escritura En el tiempo propicio Te escuché Y te ayudé En el día de salvación Ahora es el tiempo propicio Ahora es el día De salvación A nadie queremos dar Nunca motivo de escándalo A fin de no hacer caer En descrédito Nuestro ministerio Antes al contrario Queremos acreditarnos Siempre en todo Como verdaderos servidores De Dios Responsorio breve Escúchanos Señor Y ten piedad Porque hemos pecado Contra ti Escúchanos Señor Y ten piedad Porque hemos pecado Contra ti Cristo Oye los ruegos De los que te suplicamos Porque hemos pecado Contra ti Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Escúchanos Señor Y ten piedad Porque hemos pecado Contra ti Cántico evangélico Ya que hemos recibido La justificación Por la fe Estamos en paz Con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Proclama mi alma La grandeza Del Señor Se alegra mi espíritu En Dios Mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras Grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ya que hemos recibido La justificación Por la fe Estamos en paz Con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Preces Glorifiquemos a Cristo El Señor Que ha querido ser Nuestro Maestro Nuestro Ejemplo Y nuestro Hermano Y supliquemosle Diciendo Renueva Señor A tu pueblo Cristo Hecho en todo Semejante A nosotros Excepto en el pecado Haz que nos alegremos Con los que se alegran Y sepamos llorar Con los que están tristes Para que nuestro amor Crezca Y sea verdadero Renueva Señor A tu pueblo Concédenos Saciar tu hambre En los hambrientos Y tu sed En los sedientos Renueva Señor A tu pueblo Tú que resucitaste A Lázaro De la muerte Haz que Por la fe Y la penitencia Los pecadores Vuelvan A la vida cristiana Renueva Señor A tu pueblo Haz que todos Según el ejemplo De la Virgen María Y de los santos Sigan con más diligencia Y perfección Tus enseñanzas Renueva Señor A tu pueblo Concédenos Señor Que nuestros hermanos Difuntos Sean admitidos A la gloria De la resurrección Y gocen Eternamente De tu amor Renueva Señor A tu pueblo Pidamos a nuestro Padre Que nos dé la fuerza Que necesitamos Para no caer En la tentación Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios nuestro Fuente de toda bondad Y misericordia Que nos otorgas Un remedio Para nuestros pecados Por el ayuno La oración Y la limosna Recibe con agrado La confesión Que te hacemos De nuestra debilidad Y ya que nos oprime El peso De nuestras culpas Levántanos Con el auxilio De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén 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 Amén